Hola chicos, soy Moonroder. Oye, les quería dar las gracias por este 2023 haber visto todos mis videos en YouTube y en mi plataforma TikTok. Bueno, comentarles que para este año 2024 se vienen muchas novedades, porque me acabo de comprar un dron y me acabo de comprar una cámara, ¿cierto? Para los videos que se vienen en el 2024. Así que chicos, gracias por este 2023 haber visto todos mis videos, mi plataforma, ¿cierto? Así que este año 2024 se vienen muchos videos muy entretenidos de Chile, del sur de Chile, Argentina, otros países que voy a visitar este año. Así que chicos, estoy con Carlito. Ayer, ayer estuvo muy aproblemado, estuvo muy aproblemado Carlito, porque se les saltaba el corazón por el tema de los fuegos artificiales, ¿ya? Así que hoy día de premio, los sacamos a pasear a la playa. Así que eso chicos, espero que les guste, como les decía, si han notado un silencio en mis videos, es porque estoy entrenándome con el dron y con la cámara. Así que de eso se trata. Estamos en Concon, estamos en Concon, ¿cierto? Vinimos a ver cómo andaba la cañita del día lunes, ¿cierto? Del día feriado primero de enero. Quería saber cómo estaba la caña de toda la gente. En realidad hay muy poca gente en la calle, porque probablemente muchos deben estar con la caña mala aquí, como se dice en Chile. Así que eso chicos, un abrazo. Gracias por este 2024 que se viene bien fuerte acá en el canal, en tu canal de siempre, Moonroder.